¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y hoy venimos con un vídeo de otro vídeo y de una web además que acaban de subir en el canal de Pokémon en japonés o no sé lo que es. Que bueno, esto deja muchísimo, muchísimo a la imaginación. Hay un vídeo y luego está esta página. El vídeo nos manda también a esta página, por cierto. Y el vídeo me parece que es la web oficial o el canal de YouTube oficial, aquí está, de Pokémon en japonés porque tiene 457k. No sé hasta qué punto es oficial o no, la verdad lo desconozco. Tiene los comentarios desactivados y demás. Pero bueno, es un poquito para flipar. Luego, tenemos esta web chicos que yo quiero que me ayudéis, evidentemente no subo esto por decir nada en concreto porque no sé nada. Pero seguro que vosotros me podéis ayudar bastante más. No sé japonés, no sé lo que dice aquí arriba, no sé lo que dice aquí abajo. Pero sí pone en inglés que en el 19 de julio de este año van a venir noticias frescas coming soon. Luego está el triángulo Illuminati de toda la vida con los Unown, que tampoco sé lo que significa, pero algo seguro que significa. Vienen estas dos imágenes, está un Magneson, luego están los Ultraentes de Ultrasol y Ultraluna, lo más seguro. Y luego vamos al vídeo chicos, que yo creo que esto es lo interesante. Espero que no me lo bloqueen. Espero que no me lo bloqueen y es muy interesante que los Unown sean tan importantes. Vamos a ver este vídeo, lo he visto muy por encima, así que lo quiero ver con vosotros. ¿A quién nos lo está mandando? La música de los Unown de toda la vida, de nuevo. Es el triángulo que no sé muy bien lo que significa, por supuesto las letras japonesas tampoco. Y bueno, ahí está, en primer lugar Celebi, Pokémon del tiempo, ¿no? Ahora, el Ultraspacio, como Latias atravesando el Ultraspacio. Luego vamos a parar un poquito más, ¿vale? Ahora, otro Pokémon legendario, fijaos que no paran de aparecer legendarios. Este es el Valle de los Clefairy. No jugué Heard Goal Insolcible, aunque parecía ese juego. Esto parece Deoxys, el triángulo de Deoxys. Ahí está, por eso, del triángulo de los Unown también. Fijaos que aparece un montón de legendarios. Este es el vídeo que subí yo, de aquel señor que está en Pokémon Sol y Luna, que dice que va al espacio. ¿Os acordáis? Y te pone UFO, que UFO es objeto volador no identificado. Te ponen a Magnerson como si fuera un UFO, ¿no? Fijaos que estamos en el pico Kulani, allá arriba. Luego, este Ultragente o este, cosa que no sé si es de Pokémon tan siquiera porque los gráficos son patéticos. Yo no lo he visto en la vida. Ahora, el mundo de distorsión de Giratina. O sea, todos legendarios, fijaos. Todos legendarios. No sé si por qué juego va a introducir un montón de legendarios. No sé muy bien de qué va esto. Luego, este es el buceo también. Arseus, con todos los Unown por ahí. Esto es gráficos de cuarta generación. Ahí está Cintia. Madre mía, madre mía. Ahora viene otra vez Sol y Luna con Nihilego apareciendo otra vez del ultraespacio. Ya ha habido dos, ¿eh? Ya ha habido dos cosas bastante raras. Eso no sé si era de Sol y Luna o no. Aquí es cuando peleamos contra... Contra Samina en... En Pokémon Sol y Luna. O ni tan siquiera sé si es de Sol y Luna o de los nuevos juegos, sinceramente. No sabría qué decir. Y de nuevo, la música de los Unown. Y aquí nos dice algo que no sé lo que es. Nani, nani que... Bueno, no sé. Es que no sé lo que dicen. Pero este triángulo, chicos. Esto es de Deoxys, ¿no? Totalmente. Ahora que he visto a Deoxys salir de allí... Esto, bueno. Esto puede dar pie a un montón de páginas, ¿vale? La página en la que estoy es esta. Pokémon JP, que es la que estamos. Este tráiler da a entender un montón de cosas y todo tiene que ver con legendarios. O sea, es curioso. Empezamos con Deoxys. Ahora que lo voy a ver con más calma con vosotros. Vamos a ver. Evidentemente me gustaría saber qué aparece ahí. Esto es... Parece el valle este de Pokémon plata y oro. Donde sale Celebi. No sé muy bien por qué sale Celebi. Tiene algo que ver con el tiempo. Luego, aquí es cuando Latios en Pokémon Roza atravesaba el umbral o cuando aparecían los Pokémon legendarios y demás que entraba siempre a los umbrales. En este caso, el de Dialga. Curioso. Curioso que salga Dialga y salga Celebi también. Luego aquí es donde estamos con los Cliffeiri. Es que no deja de ser súper curioso esto. Luego, Deoxys. Deoxys saliendo del triángulo. En Pokémon también. O sea, en el episodio Delta de Pokémon Roza. Por supuesto, el del Pokémon también de Sol y Luna. Que ya hice vídeos sobre esto. Sobre que hablaba que iba 20 o 30 años atrás ese señor, etc. Te pone UFO y de repente aparece una imagen de cuando usamos el Pokévisor como si esto fuera un UFO. Si os fijáis, está la Luna. Se suele asociar a la Luna. Es el Picoculani allá arriba. Y se ve un Magneton. Que yo no sé si aquí se podrían sacar fotos. Y no sé si esto estaba en Sol y Luna. Ahora, si me lo pongo a pensar ahora, no tengo ni idea, sinceramente. O sea, es algo bastante, bastante raro. Luego, esta imagen ya es la que me descoloca. O sea, estos gráficos no me parecen de DS. O sea, de 3DS, de New 3DS son estos gráficos. No me lo parecen, ¿no? Y sobre todo un edificio. Es todo muy raro. Ojalá supiera el japonés y supiera saber qué pone aquí abajo. Ojalá. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que dice. Dios mío. Y esto es fundamental. Yo os digo, acaba de salir. Seguramente cuando veáis el vídeo ya hay algo más al respecto. Gente que ha traducido esto. Gente no sé. Pero yo lo estoy grabando a los pocos minutos de salir esto. Con lo cual, no tengo ni idea de lo que pone. No sé absolutamente nada. Luego así, a lo loco. Sin saber lo que dice, lo que no dice. Lo mismo que las imágenes que vemos detrás en la página de JP y demás. Aparece Arceus. Que mucha gente estaba diciendo que en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna queríamos un montón de Pokémon legendarios al estilo Roza. Y no sé. Una de dos. Con la historia de Ultra Sol y Ultra Luna. Van a aparecer todos legendarios a la vez en plan, yo qué sé, en plan, no sé. Una historia súper completa, súper espectacular. Bueno. Es que aquí puede haber cábalas de todo tipo. Y luego fundamental, saber qué pone aquí. Nunca me supe muy bien las letras de los Unown. Perdón por eso. Pero también es muy curioso que aparezcan tantas veces los Unown. Es bastante, bastante curioso. A ver, ¿aquí qué pone? Nanika... Es que no sé cuál es el penúltimo. Nanikata o algo así. Nanikata, que no sé qué significará en japonés. Oko Okopu y una interrogación, ¿no? Nanikata Okopu. What the fuck? Bueno, no sé. No sé lo que pone ahí, la verdad. No tengo ni la más remota idea. Lo que sí dice, esto sale una semana antes porque para el próximo martes, 19 de julio, dice que habrá información. Que habrá información por aquí. ¿Qué información? Pues no sé, no sé. Seguro que vosotros vais a analizar este tráiler mejor que yo, con más calma que yo. Yo lo subo, os lo dejo ahí para que lo conozcáis, para que lo analicéis. Si alguien sabe japonés, si no sabéis japonés, no sé a qué. Hay imágenes muy interesantes. Yo soy bastante túzaro en este sentido. Seguro que vosotros veis algo más que yo no he visto. Segurísimo. Aparte, vosotros conocéis todos los juegos a la perfección. Yo, por desgracia, no he jugado quinta. Y Head Goal y SoulSilver tampoco. No tenía DS en aquella época. No podía tenerla. Y nada. De resto, sí que lo he jugado y sí que reconozco ciertas partes. Pero igual que esta de Celebi, tampoco la reconozco. Porque Celebi, recuerdo que salía aquí en oro y plata. Pero bueno, no recuerdo que en Head Goal y SoulSilver salía así de guay. Pero bueno, no sé. Espero que me saquéis de dudas. Algunos de vosotros. Espero que mientras también subo el vídeo, preparo la miniatura, preparo todo también. Evidentemente, salga algo a mayores que pueda ayudar. Y nada, os dejo aquí esta información. Os dejo aquí con el hype también. Porque esto es muchísimo hype. Y bueno, no hay mucho más que decir, ¿vale? Espero que compartáis el vídeo para que le llegue a más gente. Y por supuesto, nos ayude más gente. Y nos resuelva de dudas. Yo por mi parte me despido. Así que espero que paséis un grandísimo día, chicos. Os mando un saludo enorme. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra! Y nos vemos en los próximos vídeos.